¡Hola! Yo soy Mayuri Chin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de mensajes del corazón, la dirección es canalizaciones LEMDUL y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel en donde lo atiende Roxangel a quien ya han conocido y atiende a sus preguntas específicas que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También está al grupo de mensajes del corazón en donde lo atiendo yo y pueden hacerles preguntas a sus ángeles, maestros ascendidos, a sus guías, seres en ausencia, a los animalitos, a su cuerpo biológico. Solamente es importante que en ambos grupos sean abiertos y nos cuenten un poco acerca de su situación y que piensen muy bien la pregunta que quieran realizar, ya que es importante que sean conscientes de qué es lo que necesitan para avanzar en la situación en la que están. También los invitamos a nuestras transmisiones en vivo vía Facebook a través de la página de mensajes del corazón en donde realizamos canalizaciones globales como ya las conocen y también las canalizaciones específicas que atiendan a sus preguntas, las atendemos en vivo durante la transmisión y es importante que sean puntuales, que lleguen en punto de las 8 y poco a poco vayan haciendo sus preguntas para que las vayamos contestando a lo largo de la transmisión en vivo. Así no, las pueden hacer mediante los grupos. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será del Maestro Jesús. Y se... Ese es momento de que acallen la mente y hagan para manifestar una nueva versión de sí mismos. Ya por mucho tiempo se los hemos dicho, pero ¿qué tanto han empezado a hacer? Ese... Tómense cada paso y cada actividad con diversión. Disfruten cada... Cada paso, cada tarea. Ese... Hay muchos que en su día a día pasan por alto muchas cosas. Ese... ¿Cuándo fue la última vez que miraste al cielo y te divertiste con las formas que había en las nubes? Dice, no tienes por qué ver las cosas tan duras, ir tan recto por la vida. Dice, muchas veces es necesario la sonrisa, la felicidad, ir liviano. Porque realmente nada en este mundo significa más allá de lo que tú mismo le das como valor. Se requiere que cada uno comience a ver hacia dónde va y qué es lo que tiene para dar. Que vea las expectativas que tiene en una situación, en una persona. Y que comience a liberar. Liberarlas y a liberarse a sí mismos. Porque esas expectativas simplemente los atan. ¿Qué pasaría si esa persona se fuera o ya no fuera a regresar? No tienes por qué ir cargando con esas cosas y verlo como algo muy necesario para tu bienestar. Las cosas llegan en el momento en que se requieren. Y se van también cuando ya has comprendido una lección o cuando es necesario que vayas hacia otro lugar, otra situación hacia otras personas y a las personas que tienen labor hacia otras personas. Es decir, el servicio ya se les ha hecho el llamado. Ya algunas han respondido y han comenzado a hacer. Dice, ¿qué tanto has comenzado a soltar y a hacer en desapego? Recuerda que no siempre puedes cambiar las cosas o las situaciones o las personas. Pero siempre es importante que des lo mejor. Quizá no haciéndole la vida más fácil a todos los que están en tu camino. Pero sí poniendo la muestra, poniendo el ejemplo de qué es lo que se puede lograr. Ya tienes una idea de cómo son las cosas y desde ahí puedes actuar. No te olvides de las lecciones que has aprendido en esta vida, con los maestros que han llegado de una u otra manera e incluso los que ya se han ido. No lo veas como una pérdida, sino velo como una enseñanza. Muestra el desapego que has aprendido y desde ahí haz la labor. Es necesario que cada uno muestre todo lo que ya ha aprendido y comience a dar la muestra. Esa es la mejor manera en que podrán ayudar. Necesitan mantenerse en equilibrio, mantenerse en paz y desde ahí hacer. ¿No creen que sería una locura si alguien intentara ayudar a otro a darle paz mientras él mismo no la tiene? Es necesario que encuentres el camino y que lo ejerzas. Cada cosa llega a su momento. Mírate a ti mismo y ve en qué momento estás. Es momento de accionar. Es momento de hacer. Así que ponte a dar pasos adelante, que eso es muy importante en este momento y en los que vendrán. Las situaciones van a comenzar a cambiar. Así que mantente atento y mantente siempre en el centro, siempre feliz. Y desde ahí haz. Eso es importante. Ese es el mensaje del Maestro Jesús. Espero que lo pongan en práctica. Y ahora vamos a hacer la meditación. Espero que la anterior les haya gustado y que les haya servido. Esta vez la meditación va a ir enfocada a que obtengan un poco de paz. Dicen que es necesario que las cosas se manifiesten, pero se van a manifestar a partir de cada uno. Qué tanto están mostrando la felicidad, qué tanto están mostrando la paz y qué tanto lo están sintiendo. Que realmente eso es lo importante. Ese es el momento de vibrar. Es el momento de brillar. Así que los invito a cerrar los ojos. Concentrarse en su respiración. Dentro de respiraciones profundas. Enfocándose solamente en su respiración. Dejen pasar cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. Visualicen como el aire entra a su cuerpo y es de color violeta. Va llenando cada parte de su cuerpo. Cada célula. Cada órgano. Vayan soltando el cuerpo. Manténganse con esta visualización. Siéntanse rodeados de seres de luz. Rodeados de luz violeta. Rodeados de los ángeles. Sientan este toque. Como siempre nos rodean los ángeles, los seres de luz. Permitan este contacto y que las cosas se manifiesten de la mejor manera. Concéntrense en su corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? Sientan la paz. Sientan el amor. Sientan la fuerza del latido de su corazón. Como desde ahí sale luz dorada. Llénense de esta luz. Visualícense dentro de una esfera de color dorada. Todo en su entorno es de este tono. Perciban su cuerpo. Perciban cómo es su estado de ánimo. Cómo se sienten en este momento. Permitan que Arcángel Miguel llegue a ustedes y que los toque. Que los ayude a liberar esas cargas, esos miedos, las culpas que ya no necesitan. Permitan que se acerquen a ustedes los ángeles. Estos seres de luz. Estos, estas entidades de luz que simplemente se perciben con calorcito. Sientan este contacto y llénense de amor. Llénense de paz. Denles permiso para estar cerca de ustedes si así lo desean. Manténganse en este estado, en cada situación de los ángeles. que crean que lo requieren. Siempre manténganse así. y desde este estado actúen. Y recuerden que siempre pueden regresar a este momento, a esta sensación. manifiesten manifiesten la mejor versión de cada uno. Ahora poco a poco váyanse haciendo conscientes del aquí, de la ahora, de su cuerpo. vayan tomando otras respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y a la ahora. Recuerden que en cualquier momento pueden regresar a este estado del ser que es donde siempre deben de estar y desde donde se debe de actuar. Cuando estén listos pueden abrir los ojos y recuerden siempre respirar profundo y con intención. Esta meditación fue guiada también por el Maestro Jesús. Le agradecemos por su guía y también por el mensaje que nos dio. Yo soy Mayurichin y también les recuerdo que tenemos la página de Sanación de Unificación. Si alguien está interesado en una canalización privada y con costo puede pedir informes en esa página. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.